¿Está? No te creo. ¿En serio? Mirallero, tengo una mala noticia para ti. ¿Qué cosa? Ahora sí, estás perdiendo con Roche. Aló, buenas noches. Tú, la Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un aplauso para ti. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sorre! ¿Cómo claro? ¿Cómo claro sobre todo? Tengo una gran sangre, pues. Yo me contraté papá piraña. Igual, escuchaste lo que ha dicho. Ya puede, no me eches así. Igual, igual, no sé que gane la apuesta este señor. Todavía no. Todavía no. Solamente son tratativas, negociaciones, escarceos. No, es solamente una. Además, así pierda la apuesta, Tula, me alegra muchísimo escucharte. Cuéntanos, ¿estás en tu pijamita de corazones, de franelita? Bueno, de hecho, ahora pues ya estás descansando. Lo que he tenido todo este tiempo es solamente descanso y ando en pijama delicioso, por supuesto. Pero, ¿en serio has estado en riguroso descanso? ¿No has salido de tu casa? ¿Has estado en cama? Sí, ¿cómo voy a mentir con algo tan delicado? Sí, sí, además, este, mi embarazo fue un poco difícil, pero gracias a Dios ya casi todo está superado. Así que estoy más que feliz con el tema, obviamente, y disfrutando el descansar, estar en mi casa, sin estarme maquillando, produciendo, lo cual no me provoca. Nosotros vimos unas imágenes que nos preocuparon, tanto en un programa de televisión. ¿Tú estás que quieres ganar? ¿Me estás entrevistando? Yo les estoy solamente llevando a saludar. Solamente quiero que nos saques un peso encima. Te vimos cargada, te vimos, parecía que te llevaban de emergencia. ¿Ese peligro ya pasó? ¿Ya estás bien? Bueno, tengo que esperar hasta la semana 20 para estar muchísimo más tranquila de lo que hoy en el encuentro, ¿no? Sin embargo, sí, ya puedo pararme, puedo tener una actividad igual lenta, igual muy suave todavía, pero sí, ya casi está todo superado. Ahora, estás, digamos, ayer que fuimos a buscarte, estás en pijama y en babuchas, como tú dices. ¿Te pasan los días así? ¿Tienes que estar, digamos, la mayor parte del tiempo en la horizontal? Bueno, como te digo, ya está casi todo superado. De hecho, a veces voy a chequear un rato el negocio, pero ya no hago muchísima actividad, como por ejemplo la tía, como esas imágenes, ¿no? Que está, por ejemplo, en la chamba y todo. Ahora no. Estoy muy, muy, muy tranquila. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que tú siempre hablas de tu hija y algunos conductores han dicho, ¿cómo vas a ver que es hija o hijo? Todavía es muy temprano. ¿Ya lo sabes o simplemente tienes fe en que va a ser una tulita? Sí. Siempre quise tener una hija o mujer, por eso siempre he hablado de una hija, ¿no? Pero solo Dios sabe. Por ahí tengo mis sospechas y creo saber ya casi, casi, casi el 100% que es, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, creo que Aldo quiere que interpongas tus buenos oficios para pedirte algo. No sé qué cosa, pero voy a... Yo quiero protestar. Ustedes deciden apostar, deciden interrumpir el trabajo de Javier, mi día tranquilo, ayer, porque ustedes deciden, ¿y nosotros qué? ¿Qué tal raza? Tienes toda la razón. Tienes todo el derecho tú la de interponer los oficios de tu apuesta. Y poner las reglas, porque finalmente tú eres la cala que decide nuestro destino. Está en tus manos, ¿no? Así como dice, yo sí descansé, en tus manos está nuestro destino. Y no diré nuestra belleza como Marco Antonio, porque eso es más difícil. Sí, es más complicado. Pero... Te quiero dormir tranquila. Pero dinos, ¿qué... Apuesta, apuesta. ¿Qué pides a cambio? Estamos a tus pies. ¿Pero qué le proponen ustedes? Bueno, creíamos ayer que lo más justo sería, pues, que en retribución a tu generosidad podíamos pasar a integrar la planilla del spa por el tiempo que tú decidas. Ah, pero... Pero no te rías, estoy hablando totalmente en serio. ¿Por qué se ríen? No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Perdón, pero sin goce de haber, ¿no? Ah, ya estabas tardando, ya estabas tardando. No, 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 por supuesto, no. Sin fines de locro, para nada. ¿Business son business? Para nada. Yo estaba emocionado porque como era 28 cobramos, a lo mejor, pues, no era esta patria. No, con tula, bien difícil. No, no, además mínimo te tenías que estar contratado seis meses a pagarle... Claro. Pero dinos, dinos, ¿qué quieres que hagamos? ¿O para qué somos buenos? Porque digamos que manicure no es nuestro fuerte. No, 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 además no puedo arreglar las clientes que son exigentes. ¿Qué haríamos? Bueno, me imagino que a la dama, a citriones, pues, ¿no? De anfitriones. Es de esto. ¿Ya? Al doctor, ¿usted dónde quieres ir? ¿A Bancay o a Canadá? No, yo quiero ir a Bancay, de todas maneras, que Beto vaya a Canadá. Ok. Canadá, un ratito, ¿Canadá es una avenida o me vas a mandar directamente a Canadá? No, yo no tengo el espacio. Ya, ok. Yo no tengo la avenida a Canadá, dos de novembro. Ya, listo, entonces hagamos el trato. Si tú nos das una entrevista, ¿ella sola o ella acompañada? Con Javier, o pues, ¿no? Tú no puedes salir sola, Tula, es muy peligroso. Sí. Tú tienes que salir acompañada siempre. Sí o no, ¿tú qué piensas? Sí, pero esas son cosas que yo no lo puedo decir sola. No, no las puedes decidir, pero las puedes insinuar. Él lo puede... Las puedes sugerir. Convencer. Persuadido. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Influir. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo sería la cosa? O sea, ¿cuándo tendríamos nosotros que chambear en el spa? Bueno, ¿cuándo quieren que vaya yo? Mañana. Ah, exigentes son. Pero claro, las cosas hay que hacerlas ya, sobre el pucho. Mañana viernes, ¿no? Mañana viernes. Mañana viernes. Podríamos trabajar fin de semana, mira. Que el spa está lleno de gente los sábados, las señoras se ponen guapas para ir a sus compromisos. Ustedes se pasan toda la tarde de anfitriones, uno en cada local, confeccionando a la clientela. Ok. Y yo voy mañana al estudio para conversar con todos ustedes, claro que sí. Entonces, Ma, un aplauso. Tú esta mañana en el estudio. Muy bien. Ahora, ¿cómo es? Tengo una curiosidad. ¿Cómo es el uniforme del spa? Eso me empieza a preocupar. Me empieza a preocupar. Miren, la verdad es que no tengo guinda. Es guinda. Guinda. Mira. Miren, no se hagan problemas. Se van vestiditos de negro, pues, ¿no? Y algo en terno como mínimo. Claro. Tula, 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 pero... Terno. Este no se pone terno ni aunque lo mates. No, pero es una apuesta. No, pero es de la apuesta. Claro. Y Tula, ¿tienes falda estralar? No. Sería cosa de matarlo a ser. Tula. Lo que pasa es que a Aldo le parece chistoso porque no sabe cuántas veces me he puesto tu ropa en la intimidad. Uy, mañana. Ya lo conté ya, total. Bueno, ya. ¿Te apuerdas en Iquitos o no? Claro. Hemos sido vedettes, ya. Hemos hecho mano a mano un show. Lógico. ¿Qué tiene Amparo Granvila que no tenga yo? Esto digo yo. Dos roperos. Bueno, oye, entonces, pues es una gran noticia, pero no es tan buena para Aldo porque no estamos en la línea con Javier o está por ahí. Dime la verdad. Ay, Aldo, este. ¿Qué pasa? Pero tú no lo has podido convencer. ¿Te habla a ti? No, no, está bien. Yo te voy a pedir que me ayudes igual porque todavía la apuesta no ha terminado. Estamos hablando por teléfono, los dos y todo el rollo. Pero si tú puedes interponer tus buenos oficios para que Javier esté mañana, sería extraordinario para nosotros. Uy, tendría que preguntarle a tu esposa, entonces, ¿cómo hace para...? Pero, ¿por qué no estiras el brazo y le pasas el teléfono? No, no, no. Ya, ok. Mira, este, de hecho, no es un tema fácil, ¿no? Javier, de hecho, mañana es un día totalmente complicado. Pero, es cierto, sola no, no voy a ir. Yo prometo hacer lo posible y, sí, yo creo que alguna artimaña viene para que mañana me acompañen. Mañana estoy allá con ellos. A una artimaña, está bien. Bueno, genial, genial. Este, no te queremos agotar porque queremos que descanses bien. Mañana te espera una noche especial. ¿Qué música te gustaría que pusiéramos? No, vamos a hacer que paquil y metéis, ni idea qué ropa ponemos mañana. ¿Con qué canción te gustaría que te recibiéramos en el estudio? Déjanos adivinar. Todo el mundo acá está haciendo esto de aquí. No, es la música que ustedes quieran. Bueno. Yo bailo todo. Antes de venir mañana no te olvides de pasar por Indecopy y hacer lo que te he recomendado. Patenta el click. Hazme caso. Oye, qué da raro, ¿no? Pero, por supuesto. Yo te voy a poner un negocio o algo con ese, ¿no? Claro. Tiene que todo el mundo se bendice. Claro, una cadena de bares. Puedes poner, mira, conviértelo en marca ahorita mismo. De verdad que sí. Bueno, Tula, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación y también la entrevista. Mañana este estudio va a ser una locura y ya la verdad es que lo necesitamos. Necesitamos una dosis de locura. Así que te esperamos aquí con los brazos abiertos. Y mira cómo la gente, la gente te espera. Mira, mira, mira. Muchísimas gracias. Un aplauso para Tula Rodríguez. Estuvo en exclusiva con nosotros. Y bien, creo que puedes también marcar el teléfono de Javier, digamos, para balancear la cosa, ¿no? Tú sigues haciendo tus oficios. Pero es que me preocupa. Yo haré los míos. Yo haré los míos. Es cuestión ya de... Todavía no está Tula en el estudio. Es un asunto de programa, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar. ¿Qué pasó ahí? Nos fuimos a negro, ¿no? Sí, es un asunto negro. Yo siempre me voy al negro. Y hablando de negros... Ah, no, pero él no es negro. Él es... Oscurito, no. Morochito, café con leche. El que se va a Holanda, ¿cómo se llama? El chiquito este. Ah, Reimo Manco. Ese mismo. Estuvo en la cama con... Con Martín Arredón. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. No, ya, ahora peor. Porque si Martín, cuando estás con Donnie, eres su amigo, ahora ya este es su primo. Sí, sí. Porque están igualados, Arredondo. Sí, sí, sí. Arredondo también, ya todo. No, no, Arredondo. No. Anímense. Sí, sí. Hay vacantes. Está de moda. Hay vacantes. Hay vacantes. Hay vacantes. No.